El pasado viernes regresaba de Perú Patricia Aguilar, la chica rescatada de una secta. Ha vuelto con su padre, que prometió que no volvería a España sin ella, y con un bebé, el que tuvo con el líder de la secta que la captó. Feliz y contenta, muy tranquila y muy a gusto. ¿Han podido hoy hablar de lo sucedido? No, no hemos hablado todavía. La joven abandonó el hogar familiar rumbo a Lima en enero de 2017, cuando cumplió 18 años. A principios de julio fue localizada en la selva, a más de 600 kilómetros de distancia de Lima. La joven aseguraba en este vídeo que no había sido manipulada. Y de que estoy en total uso de mi dificultad mental, de mi voluntad, y la verdad me parece bastante mal que no se haya dicho nada de esto. Ahora trata de retomar su vida y su familia ha advertido del peligro de las redes sociales. Y que este tipo no salga impune de esto, porque mañana podéis ser vosotros, o puede volver a tocarnos a nosotros, repetirse la historia, y no queremos volver a daros la lata tanto. El supuesto líder de la secta, Félix Steven Manrique Gómez, está en prisión preventiva acusado de un delito de trata de seres humanos por explotación laboral y sexual. ¡Vada con tu mamá, ¿ya? ¡Ya! ¡Gracias!